Shalom. Primeramente queremos dar gracias a los quienes han tomado el tiempo para comunicarse con nosotros directamente. Muchas gracias. Lo hayan hecho de la manera que lo han hecho. Mensajes, preguntas, comentarios, de cualquier forma. Se agradece. Sinceramente sabemos quiénes son. Estamos agradecidos con estos y queremos expresar que en verdad es una grandísima ayuda para nosotros. Nos ayuda en tantas formas. Unos cuantos ejemplos serían podemos a través de estas comunicaciones hacer correcciones, hacer mejoramientos, modificaciones, ajustes, a entender qué se ocupa explicar mejor y qué se ocupa comunicar. Y por esto estamos muy agradecidos con los quienes han tomado el tiempo para comunicarse con nosotros directamente. Así es de que gracias. Por esta misma razón entendemos que existe una confusión la cual no debe de existir y es en relación al orden de los colores en la bandera Rastafari. Esperemos poder transmitir este mensaje con la más alta claridad y de la manera más sencilla y simple posible. Este es el verdadero orden de los colores representados en nuestra bandera Rastafari. Empezando de abajo hacia arriba. Del suelo creciendo hacia arriba. El primer color en este orden es el rojo abajo. Continúa la bandera representando el segundo color representando el segundo color en amarillo. Así es de que el primer color de abajo hacia arriba es el rojo continuando con el amarillo el segundo color representado en la bandera Rastafari y finalizando con el verde arriba. Así es de que el orden correcto es rojo abajo, amarillo en el medio y verde arriba. Este es el verdadero y el correcto orden de los colores en la bandera Rastafari. Y para establecer esto, sin duda alguna, porque esto es lo que es necesario. Lo que digamos no importa, pero cómo vamos a sostener nuestros reclamos. Debemos construir, establecernos en una fuerte fundación, en una fuerte base. ¿A qué nos basamos? ¿A qué nos basamos? ¿A qué basamos nuestra posición? ¿En qué nos hemos fundado? ¿Qué es nuestra fundación? Y esto es lo que esperemos transmitir con la más alta claridad. Porque lo que uno dice importa poco si no existe la manera de respaldarlo, de apoyar esa posición. Así es de que por qué, sin ninguna duda alguna, el verdadero orden correcto de los colores representados en la bandera Rastafari es empezando abajo con el rojo, continuando segundamente con el amarillo en el centro, en el medio, y finalizando arriba con el verde. ¿Por qué es que este es el orden correcto? Pues, para establecer esto, sin duda, vamos a comunicar lo que tiene que decir esa persona de la quien tomamos su nombre como nuestro. Nosotros, llamados Rastafari, tomamos el nombre de Haile Selassie I como nuestro. Debemos entender que Rastafari significa ras, la cabeza, el frente, el principio, el ejemplo, la cima, y teferri, teferri, significa a quien da reverencia. La cabeza, a quien da reverencia. Este es el nombre que nosotros hemos tomado. Ahora debemos entender si en realidad manifestamos la significancia en vida, en el espíritu real, de lo que es ese nombre Rastafari. Y por esta razón vamos a utilizar lo que nuestra cabeza, si es que él es nuestra cabeza, no vaya a ser que algunos de nosotros hemos sustituido la cabeza Haile Selassie I por otro. Entonces, la razón que presentamos lo que él tiene que decir, lo que su majestad imperial, que era Máu y Haile Selassie, tiene que decir acerca del orden de los colores en la bandera Rastafari, hacemos esto suponiendo que al tomar su nombre como nuestro, llamándonos Rastafari, exaltamos su posición, su declaración, su testimonio, arriba de cualquier otro, o cualquier otra. Ahora, presentamos esto suponiendo que, llamándonos Rastafari, exaltamos a su majestad imperial Haile Selassie I, arriba de cualquier otra persona. Si esto es verdad, esto sería suficiente para saber sin duda que el orden de los colores de la bandera que hemos presentado es correcto y exacto. Es decir, rojo abajo, amarillo en el medio y verde arriba. Ahora, esto lo vamos a comunicar y viene del libro titulado Mi Vida y el Progreso de Etiopía, volumen 1, 1892 al 1937, dice la autobiografía del emperador Haile Selassie I, dice aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto viene del capítulo 35, titulado Nosotros proclamamos movilización y lo que vamos a comunicar exactamente se encuentra en la página. Mira, el libro tiene dos numeraciones, hacia el fuera tiene uno, el número es 236, hacia el centro de la página, el número es 195. Veamos lo que tiene que decir el Rey de Reyes de Etiopía, León, conquistador de la tribu de Yuda, su majestad imperial Haile Selassie I, escogido de Dios, acerca del orden correcto de la bandera, Rastafari. Y vamos a leer el completo parágrafo porque veremos que se explica solo. No puede ser dudado que el más grande orgullo de un soldado, de una persona común o de un negociante es la independencia de su país. Por esta razón, es importante convencerlos a ustedes con el más alto extenso posible que disputas y engaños entre ustedes desaparezca y que amor y unidad debe esparcerse o crecer, desparramar y que el sirviente debe actuar en el conocimiento, en obediencia a su maestro y el soldado a su oficial. Si los italianos son orgullosos de sus armas contra nosotros, nosotros por nuestra parte somos orgullosos en que nuestra más grande arma contra ellos es la ayuda de Dios de Yah, nuestra bandera. Ahora debemos poner cerca esa atención, muy buena atención, dice Nuestra bandera rojo, amarillo y verde y nuestro sello con la leyenda o con la inscripción de León ha prevalecido o ha vencido, ha conquistado son el son la simbología de nuestra independencia al menos que esta simbología de nuestra libertad fuera de desaparecer es un gran honor por nuestro buen nombre y por nuestra historia que muéramos derramando nuestra sangre hasta el último, hasta la última gota esta es la declaración en palabra, en letra que ha entregado a nosotros su majestad imperial el orden correcto de la bandera de los colores de la bandera Rastafari es rojo abajo, amarillo en el centro y verde arriba este es el orden que nos da su majestad imperial empezando de abajo hacia arriba crecemos del suelo hacia los cielos y hay una nota aquí que dice el orden y este es el que hizo la traducción dice el orden de vez de el usual verde, amarillo y rojo es curioso por mucho tiempo había inseguridad acerca de la secuencia de estos colores esto no era el caso en 1936 bajo la invasión italiana los itiopes se reunieron y dejaron a lado disputas y engaños insignificantes y reconocieron el verdadero orden empezando de abajo hacia arriba rojo abajo amarillo en el medio y verde arriba entonces esto es lo que tiene que decir su majestad imperial acerca del orden correcto de los colores en la bandera rastafali y y y y y